Ni dos semanas se han pasado desde el anuncio de cáncer de Kate Middleton y cada vez son más los medios británicos, supuestamente de renombre, que están rebuscando, por decirlo de alguna manera, interesándose por la veracidad de este anuncio de cáncer. Y digo interesándose porque cada vez son más los que apuntan a que se ha hecho con inteligencia artificial o ha sido manipulado de alguna manera. Y atentos porque a este respecto hay una exclusiva de Última Hora de la periodista Concha Calleja que acaba de confirmar que el periódico Washington Post, uno de una veracidad importante, llamó al Palacio de Kensington para preguntarle acerca de la veracidad de este comunicado oficial producido por BBC Studios. Y atentos porque la respuesta del Palacio de Kensington no dejó a nadie indiferente, dice que era objetivamente inexacto. La falta de credibilidad que bien dices, porque ahora mismo ese anuncio se ha empezado a analizar si podía ser una deepfake, si no era una deepfake, si... Bueno, y hay medios tan importantes, te voy a mencionar unos pocos. Pues por ejemplo, Washington Post llamó al Palacio de Kensington para asegurarse porque veía cosas que no le parecían, bueno, que no le podían parecer de estar manipuladas. Y el Palacio le dijo, esto es objetivamente inexacto. No entiendo la respuesta. O sea, no me pidas que te diga, ¿qué quiere decir objetivamente inexacto? Porque lo normal es, yo te pregunto, ¿esto se ha manipulado o no se ha manipulado? Tú me digas, pues no, o me digas, sí. Pero objetivamente inexacto da pie a mucha lucubración. Con esa falta de credibilidad que bien dices. Porque ahora mismo ese anuncio, pues se ha empezado a analizar si podía ser una deepfake, si no era una deepfake, si... Bueno, y hay medios tan importantes, te voy a mencionar unos pocos. Pues por ejemplo, Washington Post llamó al Palacio de Kensington para asegurarse porque veía cosas que no le parecían, bueno, que no le podían parecer de estar manipuladas. Y el Palacio le dijo, esto es objetivamente inexacto. No entiendo la respuesta. O sea, no me pidas que te diga, ¿qué quiere decir objetivamente inexacto? Porque lo normal es, yo te pregunto, ¿esto se ha manipulado o no se ha manipulado? Tú me digas, pues no, o me digas, sí. Pero objetivamente inexacto da pie a mucha lucubración. Y sobre todo... Si no es un no... Y sobre todo, si tenemos en cuenta que hace nada, Getimágenes, que es una empresa además, bueno, pues con un prestigio impresionante, un banco de imágenes espectacular, también ha puesto una anotación en el vídeo diciendo que esto le viene de una institución ajena a ellos y que no pueden descartar que haya algún tipo de manipulación. Bueno, fuerte también. Como también es fuerte, y a mí ya me parece lo más fuerte del todo, es que hay una empresa que se llama Deepmedia, que está contratada incluso por el Pentágono, es uno de sus clientes, que se dedica a, bueno, pues a poder precisamente analizar que en los vídeos, en las imágenes que se publican no hayan deepfake. Y entonces ellos lo que han hecho ha sido poner una nota ya, ahí ya ahondan un poco más, diciendo que esas imágenes puede haber alguna manipulación tanto en la voz como en la cara. Yo no soy ninguna experta en esto. La voz, la cara, la parte de atrás, las flores, los árboles que hay detrás, ahí no se mueve nada. Bueno, esto ya es lo que vienen diciendo. Esto, como sabéis, lo hemos comentado en el canal, agencias de noticias muy importantes a nivel internacional han puesto en duda la veracidad del comunicado oficial del Palacio de Kensington, donde Kate Middleton habla abiertamente de que tiene cáncer. Primero, todo el mundo estaba compungido por el anuncio, pero a medida que van pasando los días y que se está analizando, se puede ver con total certeza de que hay cosas que no concuerdan y hay cosas que no parecen ser verdaderas. Con ese velo de falta de credibilidad, incluso algunas, pues claramente que no eran, que habían sido manipuladas y así se ha dicho. Muy tocada y que ahora el trabajo que tienen que hacer es ver cómo salen de este problema, porque tienen dos grandes crisis. La primera es una crisis de salud. Tienen una crisis de salud porque de sus miembros importantes, más visibles y de alto rango, están ahora mismo, que no van a estar. Es decir, tenemos al rey que no está, me refiero, que no está en funciones de Estado. A Kate Middleton, que no está, y el príncipe Guillermo, que está poco o que va a estar poco. Entonces, ahí hay movimiento de piezas y vamos a tener que estar muy atentos en cómo son estos movimientos. Pero no te quepa, María, no te quepa la menor duda de que Harry está ahora mismo en esos movimientos de pieza. Si luego no llegan a acuerdos, no llegan, pero tenemos ya muchas señales. La primera señal es que cuando él llegó a Gran Bretaña, que cuando la gente se decía, o muchos medios británicos estaban apuntando a que era porque quería ver a su padre, yo no digo. Mucho cuidado porque ya se habla de una forma muy natural de la abdicación del rey Carlos. No se habla para nada ni de que vaya a fallecer en dos días, ni nada de esto. Se dice que él, teniendo en cuenta el delicado estado de salud que tiene, su edad y los problemas familiares, ha tenido que tirar de banquillos de personas que estaban en la reserva, como por ejemplo sus hermanos, para intentar darle la mayor visibilidad de tranquilidad y de unión a la institución que últimamente no tienen. De hecho, fue el pasado año, a finales de 2023, cuando el rey Carlos de Inglaterra incorpora como consejero de Estado a la princesa Ana para que, por lo menos, haya alguna cabeza más visible ante su enfermedad. Yo estoy casi convencida de que el rey Carlos sabía de su situación mucho antes de lo que ha hecho creer a la prensa y está en su derecho. Ha sido ya cuando la situación parece no tener mucho remedio, cuando lo ha hecho público para que la ciudadanía intente entrar en razón de lo que va a venir ahora. Y al hilo también de esto, creo que con Kate Middleton se está siguiendo el mismo plan. En un primer momento se dice que Kate Middleton se va a alejar de la vida pública, posteriormente nos meten la historieta de que Kate Middleton se está recuperando y de que va a aparecer en la Pascua y ya posteriormente nos meten esta idea de que Kate Middleton está enferma de cáncer y que las pruebas han determinado el estado canceroso de su situación posteriormente a que esto tuviera lugar en enero, que es justamente cuando ella es sometida a esta intervención abdominal. Yo, si os digo la verdad, creo que Concha Calleja sabe mucha más información de la que cuenta y está hablando en clave más de una ocasión. Si veis el vídeo se puede ver cómo intenta hablar en clave, habla de que Harry va a volver muy pronto, de que el próximo 8 de mayo, que son los juegos Invictus, va a aprovechar para reunirse a nivel institucional con el padre, que esto ya no es un tema de mala relación entre hermanos, que esto ya es un tema de estado. Y como tal, yo creo que la incógnita total es llegarán a un acuerdo para que Harry represente a la parte de la familia que está de baja o por el contrario, Harry preferirá en todo momento tener la intimidad y la libertad en la que vive en Los Ángeles, donde por cierto no tiene absolutamente nada que ver su vida actual con la que vivía dentro de Palacio. Yo creo, sinceramente, que Harry no va a volver a la vida institucional, creo que aprecia mucho la libertad y Meghan igual, o sea que me extrañaría bastante. Yo creo que en todo caso lo que sí haría sería renunciar a sus deberes definitivamente institucionales ya de una manera, yo diría que definitiva, porque de alguna manera ha renunciado, pero no definitivamente y siempre queda la duda de ¿y si Harry regresa? Pero creo que ante la situación que nos estamos encontrando, él tendrá que tener ya una decisión tomada al respecto. Y atentos porque en torno a la noticia dada en la revista que anteriormente os he mencionado en el vídeo anterior, aparece que Kane Middleton se ha quitado el anillo, que William pues está desesperado por regresar con su mujer, que su mujer es como que la única lucha que mantiene ahora mismo es por sus hijos y por los títulos que evidentemente en el caso de separación los perdería y por eso no se iban a divorciar. Solamente habría una separación de facto, pero poco más. Y a este respecto, bueno, podemos ver cómo las situaciones, los momentos y sobre todo las experiencias se repiten en el tiempo. En su día, el rey Carlos de Inglaterra no solamente se separó de Diana de Gales, sino que además contrajo matrimonio posteriormente con Camila Parker Bowles y aquí radica el nuevo problema. Aquí ahora hay un problema muy gordo porque cuando hay un divorcio de hecho el problema siempre está derivado de qué títulos los van a despojar o qué contraprestación económica van a dejar de recibir al separarse. Evidentemente al separarse ninguna. De hecho, Sarah Ferguson ya sabéis que pese a separarse del príncipe, el hermano del rey Carlos y después de todos los escándalos que vinieron ha vuelto a la familia, o sea que no fue para nada un escándalo, no fue ningún divorcio. Y yo creo que lo de Kate Middleton y el príncipe William al final se solventará de alguna manera un matrimonio de conveniencia como otros tantos que hay por ahí. Así que esta es la última hora. Como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.